y que nos encantan, la verdad. Ay, la verdad que sí. Los famosos. Y esta en especial a mí me encantó porque hay una taquería en México que se llama Taquería Costilla de Thalía. La misma Thalía posteó un video en sus redes sociales y es que han circulado muchos rumores, como tú sabes, que hace mucho tiempo decían que Thalía se había quitado dos costillas para tener una mini cinturita. Y desde que yo tengo memoria, me acuerdo que hasta Thalía se burla y decía sin dos costillas, pues ¿saben qué? Las encontramos, están en México y me late que eran de ser unos tacos de costilla, deliciosos, eso sí se me antoja, ¿eh? Qué rico. ¿Vos sabés que en México hicieron rosca de reyes pero en lugar de poner al niño Jesús, le pusieron al baby Yoda? Yo no lo podía creer. Ayer me lo contaba el Karim. Y yo no podía creerlo, no lo podía creer. No lo podía creer. No lo podía creer. No lo podía creer. Je no Conference Dave Verde.